Y dale alegría, alegría a mi corazón Copa Libertadores es mi obsesión Vamos, ve el horizonte en mi asunción Postero vola, miras por televisión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de River Bay? Sí, señor De la mano del muñeco vamos a Japón Vida y alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión Copamos, ve el horizonte y asunción Postero vola, miras por televisión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de River Bay? Sí, señor De la mano del muñeco vamos a Japón Dale alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión Copa Libertadores es mi obsesión Vamos, ve el horizonte y asunción Postero vola, miras por televisión Postero vola, miras por televisión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de River Bay? Sí, señor De la mano del muñeco vamos a Japón Vida y alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión Copamos, ve el horizonte y asunción Postero vola, miras por televisión Postero vola, miras por Fox Sports De la mano del muñeco vamos a Japón De la mano del muñeco vamos a Japón De la mano del muñeco vamos a Japón ¡Suscríbete al canal!